¿Qué es la alopecia? La alopecia es la caída del pelo. Esto puede ser primario o secundario. En la primaria generalmente es congénita y en la secundaria es debida a factores externos o enfermedades, a trastornos mecánicos y hay una alteración en el pelo y la raíz del pelo, en el vulvo piloso. Los tipos de alopecia se han dividido según la causa. Pueden ser primarios, secundarios. Esto quiere decir que en el primario es congénito, nace la persona sin pelo. Y en los secundarios son causas externas o enfermedades inherentes al ser humano. Y pueden ser localizadas cuando es una zona muy pequeña o difusas cuando abarca prácticamente toda la piel cabelluda o casi toda la piel cabelluda. Y pueden ser fibrosas, cicatrizantes o no cicatrizantes. Eso es por el estudio histopatológico. En la congénita no la podemos prevenir porque el individuo nace ya con este trastorno. En las secundarias, debidas a otros trastornos, pues sería quitar el trastorno o ayudar a disminuir el trastorno, como puede ser, por ejemplo, un hipotiroidismo, darle tratamiento, o si es mecánica, porque los pacientes se hacen coletas de caballo, se restiran el cabello y se desprende y deja de crecer en esa zona. O en la alopésica androgenética, pues también ahí podríamos corregir algunas situaciones para mejorar la caída. Los tratamientos para la alopecia en general los dividimos en tópicos, o sea, aplicados directamente a la piel cabelluda o en tratamientos orales. Hay muchísimos tratamientos actualmente. Principalmente utilizamos el minoxidil tópico o puede utilizarse en algunos casos cortisona tópica, hormonas, anti-hormonas masculinas, como la finasteride y la dutasteride. Y hay otros derivados del minoxidil que se pueden utilizar. Hay medicamentos tópicos también que disminuyen lo que es la alfa-5-reductasa, que es la encargada, la enzima encargada de provocar la caída del pelo, porque fija la testosterona que tenemos en el organismo y de ahí se cae el pelo. Y de los orales, pues también tenemos el minoxidil oral, la finasteride y la dutasteride oral. Tenemos también cortisona en algunos casos. Algunos medicamentos inmunoreguladores. Tenemos también complejos nutricionales que contengan hierro, zinc, biotina. Hay otros que son proteoglicanos, que también son por vía oral. Y, bueno, también tratamientos que se pueden hacer, procedimientos en el consultorio, como con las agujas, que le llaman microneedle. Y también se pueden hacer infiltraciones de cortisona o de algún tipo de las hormonas o de minoxidil. Básicamente son los tratamientos que se dan. Gracias. 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 Gracias.